Yo tengo una pregunta. Sabemos que en esos países, en específico Estados Unidos y Canadá, hay controles muy estrictos de todo tipo, de la materia prima, de la calidad, de los procedimientos, y sabemos que a veces en República Dominicana esas cosas no son tan llevadas al dedillo como en esos países. Entonces, ¿qué pasa en casos así? ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que pasar por un filtro, por un control de calidad, para ver que esos productos llenan los estándares de esos países? Definitivamente. ¿Cómo es ese proceso? Mira, eso es una muy buena pregunta. Si tú vas a vender alimentos, tú vas a tener que tener la aprobación del ente gubernamental para que tú puedas vender ese producto en el mercado norteamericano, en el mercado canadiense. Es como si tú decides mañana exportar aguacate. Hay una serie de controles que tú debes seguir para tú exportar los aguacates. Eso, lamentablemente, no hay ninguna diferencia si eres o no una prensa. Tienes que hacerlo tú. Sí, que me parece muy bien porque eso ayuda a reforzar y a mejorar la calidad de un producto local para poder entrar en mercados más exigentes, pero al final eso también beneficia al dominicano. Totalmente. Si tú puedes cumplir, demostrar que tú puedes cumplir la ley sanitaria para el prestado social. Exactamente. ¿Hay que no puede ir con tu producto? No, y yo lo veo, mira, lo de que, o sea, es lograble. O sea, es simplemente que hay una serie de reglas y obviamente hay un proceso, digamos, de evolución que esas empresas van a tener que dar, pero es para su crecimiento, para su mejoría. O sea, salen fortalecidos como marca y sus productos salen fortalecidos porque sale un producto de mayor calidad y al final lo que están logrando es expandirse. O sea, es una expansión que logran rápidamente porque conectan con inversionistas en estos países que les permiten hacer ese crecimiento y pues eso es algo que, aunque nuestro mercado es bueno, pero es limitado. Es un país pequeño, ¿no? Pero al abrirse la puerta a países como estos, pues el crecimiento es exponencial y es mucho lo que se puede lograr y por eso queremos tanto incentivar a nuestro negocio y a nuestras franquicias locales, que hay alrededor de 80 franquicias en nuestro país que tienen la oportunidad de dar ese salto. Una pregunta, Verónica. O sea, escúchame, Ricardo, cuando hablas de que hay 80 franquicias en República Dominicana, ¿hablas de empresas o marcas de Estados Unidos o Canadá que están en República Dominicana o empresas dominicanas que ya se han franquiciado para entrar a otros mercados? Empresas dominicanas que... Por ejemplo, por ejemplo. Que se definen como franquicia. Nuxiola. Ustedes conocen Nuxiola, que ellos son franquicia. Holson, que también de comida, son franquicia. Maiden ahora, que es franquicia, que es un salón de belleza, que lo acabamos de franquiciar nosotros. Entonces, tenemos identificadas esas 80 franquicias. No necesariamente, y ese es parte del proceso que estamos haciendo ahora, de contactar a todos los dueños y le pedimos inclusive, si alguien está escuchando el programa ahora y es franquicia, que nos contacte, porque eso es lo que estamos haciendo. Porque queremos ver realmente, dicen que son franquicias, ¿qué les falta para seguir su proceso de crecimiento local y cómo los podemos ayudar para esa expansión fuera? O sea, eso es parte de lo que queremos hacer. Verónica, ahorita ponías el ejemplo de los salones. Ya hablaste de uno, Maidin, creo que se llama así. Maiden. Maiden. ¿Qué otro negocio, servicio o producto, por la experiencia de ustedes, le hago la pregunta a ambos, que hoy no están franquiciados? Yo puedo tener un negocio de cualquier otra cosa. Y no he visto esa posibilidad. ¿Cuáles ustedes recomiendan, sabiendo el mercado canadiense y el estadounidense, Verónica ponía el ejemplo de cuán importante es un salón especializado en cabello latino, porque tiene otro nivel de tratamiento, de trabajo, que las personas en Canadá no tienen por qué saberlo cómo se trata. No quiere decir que sea mejor o peor. Aunque sea duro, es buenísimo, pero lo he tenido. Pero, ¿qué se les ocurre? Lo digo para la gente que nos está escuchando y viendo, que le llama la atención, no conoce de eso y dice, bueno, pues yo voy a ese encuentro el miércoles y el día 13 a ver si mi negocio puede ser franquiciado. Bueno, mira, mencionamos el tema de la comida. Para mí eso es algo que ya lo he vivido y lo hemos visto. Que la industria culinaria nuestra es tan rica, tan diversa, que definitivamente hay una muy buena oportunidad ahí. Al igual que, por ejemplo, una tienda que tenga productos nacionales de artesanía, arte. El arte es algo que se puede, una tienda que se dedique a eso puede ser una alternativa para ser franquiciable y para tener ese posicionamiento en Canadá y en Estados Unidos por igual. Puede ser, por ejemplo, compañías que provean entrenamientos especializados, de coaching, por ejemplo. Ahora hay muchos guruses, ¿verdad? Que si Tony Robbins, que si Debbie Bayer. Aquí hay una cantidad excelente de coaches en diferentes áreas que pudieran estar teniendo una presencia ya a nivel de poder conectar con posibles embajadores que puedan crear una franquicia en estos países. O sea, que el área de entrenamiento también puede ser un área muy interesante para poder explotar en estos mercados para la comunidad latina. No sé, Ricardo, si a ti se te ocurrió algo más. No, definitivamente que son muy buenos ejemplos. Yo te oigo y el primero, como decía Roberto, es comida. Todo el mundo piensa en comida, así que es fácil decirlo. Pero hay muchos servicios como ese que menciona Verónica, entrenamientos, parte de coaching, la parte de servicios especializados como este de Salones de Belleza. Son, óyeme, la gente clama, la gente, mira, nosotros representamos una cosa increíble, una franquicia que lo que vende es pinturas de arte, pinturas artísticas. Y, óyeme, eso se vende muchísimo, porque la gente quiere productos originales, quiere cosas originales. Y, óyeme, aquí los pintores, obras de arte, no solamente pintura, escultura y todo, que no tienen por qué quedarse en la isla, no tienen por qué quedarse ni en el patio, como yo decía. Y algo interesante, que hablamos la vez pasada con ustedes, fue el hecho de que hay franquicias de todos los tamaños, de todos los colores y sabores, como digo yo, mucha gente, la gente también piensa en franquicia y piensa en marcas como Starbucks, como Burger King, como, pero realmente el portafolio de franquicia que nosotros tenemos hay de todos los precios, o sea, que también es algo que quiero dejar claro de que es lograble, de que se puede. Si hay alguien que está interesado en invertir, en comprar un negocio en Estados Unidos, ser dueño de negocio en uno de estos países, no necesariamente tiene que emigrar, pero sí tener un negocio allá es algo totalmente lograble, porque los precios hay diferentes. Hay gente que invierte mucho más dinero en quizás tratar de probar diferentes ideas, cuando las franquicias ya son, que eso es una de las grandes ventajas de las franquicias, que son negocios probados, que son negocios que ya te dicen cuál es el retorno, cuál es el mercado donde tú vas a estar, y eso reduce significativamente el riesgo. Yo apoyo el emprendedor, que tiene su idea y arranca desde cero y todo lo demás. Sin embargo, las estadísticas son bastante claras en ese sentido. De que alrededor de un 85-90% es Ricardo, el dulce, que a los 5 años ya no están, porque no han podido sostener lo que es su negocio. Verso una franquicia que ya está establecida, se conoce, tiene años en el mercado, y te puede decir, oye, por tu inversión, esto es lo que yo te voy a retornar, un 20, un 15, lo que sea, pero ya hay una seguridad. Y tienes un equipo detrás que apoya, que te da todo el conocimiento, que te da todo lo que tú necesitas para que tú seas exitoso. Nosotros somos franquiciatarios, somos dueños de una unidad de franquicias en Canadá, y eso fue una oportunidad maravillosa para nosotros poder ser dueños de negocios en un mercado que no conocíamos como inmigrantes. Y ya yo tengo cinco años con mi franquicia, y nuestro crecimiento ha sido sostenible. O sea, que podemos hablar desde la experiencia y de lo que hemos vivido, de lo que aporta el modelo de franquicia. Una pregunta, hemos hablado, y creo que es lo más importante, y es la esencia del taller del próximo miércoles y del día 13, que es la oportunidad de negocio para empresas y franquicias dominicanas buscando otros mercados. Ahora, aquellos que quieran traer una marca de Estados Unidos o Canadá al territorio dominicano mediante una franquicia, ¿cómo se hace? Mira, muy buena pregunta, Roberto. Nosotros tenemos una cartera de 350 franquicias. Tenemos franquicias de Estados Unidos, Canadá, de Colombia, o sea, si usted alguno está interesado, como ahora hay un tránsito bien fuerte entre aquí y Colombia, o FCC, una industria, una empresa internacional. Nosotros tenemos acuerdos con, ahí tenemos un FCC Colombia, ahora yo tengo aquí, tenemos aquí FCC de República Dominicana, y yo estoy seguro que ahí vamos a encontrar la franquicia que tú quieres traer. Y como dice Vero, tenemos franquicias de todos los tamaños, de todos los sabores, si tú quieres traer helado, si tú quieres traer carne, si tú quieres traer lo que tú quieras, aquí ahí vamos a encontrar la franquicia para ti. Y el proceso es bien fácil, es un proceso gratis para el que va a comprar la franquicia. Nosotros nos sentamos con esa persona, analizamos cuál es su plan de vida, porque nosotros queremos, esto no es una inversión, es una inversión seria, porque tú le vas a dedicar un tiempo y un dinero a esto, que como que no sea mucho, pero es un dinero. Entonces, nosotros queremos asegurarnos que esa franquicia que tú elijas está alineada a tu plan de vida, a tu plan futuro, y de que ese negocio te vaya a brindar la libertad que tú quieres, y por eso nosotros nos sentamos contigo, hacemos todo un análisis de dónde estás, de dónde tú quieres estar, y en base de eso, entonces hacemos un plan de negocio personalizado con el cual te conseguimos la franquicia. Y es un proceso totalmente gratis para los emprendedores, Roberto, no puedes estar sentados, porque quien nos paga es la franquicia que tú compras. O sea, a mí, lo que yo quiero es que tú compres es la franquicia que te conviene. Cualquiera que tú compres, a mí me paga. O si yo quiero conseguir la mejor franquicia para ti. Sí. Bueno, no es jugar al monopolio, para que la gente se vea. No, no es jugar a comprar un edificio.